Vengo a hablar de mi mujer Ya me escucho La lara music Ey, es así, así me muevo y hablo así 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 Así, así, así me muevo y hablo así Sentando en la mesa, man, yo voy a comer Sentando en la mesa, man, yo voy a comer Todo se me cae cuando habla mi mujer Señores, mi problema no es nada que me da Mire cómo habla cuando ella canta Yo voy a pensar que mi mujer es un robot Así, así me muevo y hablo así 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 Yo soy Nando Boom, algo tengo que decir Yo soy Nando Boom, algo tengo que decir Voy a tratar de entender, creo que voy a morir No puedo explicar porque ella habla así No puedo enter ni tampoco Solo salir es así Así, así me muevo y hablo así Así, así me muevo y hablo así Así, así, así me muevo y hablo así Así, así me muevo y hablo así No, 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 no. Haceme mover, hablo así, así, haceme mover, hablo así Les voy a decir algo mis camaradas, les voy a decir algo mis camaradas La semana pasada me tiré por la ventana pensando que mi mujer era una balacera Como camina, cena, como ella habla, el doctor le recetó agua ensalada Y si no le resulta, manté la amarrada, es así, haceme mover, hablo así Así, haceme mover, hablo así, así, haceme mover, hablo así Sentándome en la mesa, man, yo voy a comer, sentándome en la mesa, man, yo voy a comer Todo se me cae cuando habla, mi mujer, señores, mi problema no es nada que ver Miren cómo habla cuando ella canta, pues yo voy a pensar que mi mujer es un robot Es así, haceme mover, hablo así, así, haceme mover, hablo así Miren cómo habla cuando ella canta, pues yo voy a pensar que mi mujer es un robot Miren cómo falar que mi mujer es un robot Gracias.